El jardín de mi abuela tiene un árbol de manzana Donde voy cada mañana al despertar Por si alguna nube gris no le deja el sol brillar La sonrisa de mi abuela siempre está El jardín de mi abuela no es un sitio cualquiera Tiene mangos y peras y además un recuerdo muy feliz Entre rosas y jazmín donde yo me enamoré más de una vez El jardín de mi abuela El jardín, el jardín, el jardín De mi abuela El jardín, el jardín El jardín, el jardín de mi abuela Yo te invito a que vengas al jardín de mi abuela Solo cierra tus ojos y verás Vive en cada corazón Donde hay paz, donde hay amor El que quieras siempre encontrar un lugar En el jardín de mi abuela El jardín, el jardín, el jardín El jardín, el jardín de mi abuela El jardín, el jardín, el jardín El jardín, el jardín de mi abuela El jardín, el jardín, el jardín de mi abuela El jardín, el jardín Vive en cada corazón, donde hay paz, donde hay amor El que quiera siempre encontrará un lugar El que quiera siempre encontrará un lugar El que quiera siempre encontrará un lugar